Que jamás nadie te ha querido como yo Quien te quiere y te cuida Como yo quien te alegra los días Como yo quien te da desayuno en la cama Y te hace sentir una ama ¿Quién es este? Paute Quien te mima Como yo quien te aleja y te ama Como yo quien te lleva con cientos más viajes Y ya sé cruzar nuevos mares ¿Quién respeta tu espacio? ¿Quién entiende tus días de cambios? ¿Quién saca lo bueno de ti? Por favor no te olvides de mí